Música Música Arriba las mujeres vitoras Hoy se casó el juicio de coche ¿Con quién será? ¿Será una de esas que no echan lonche? Con una rata famosa La bola de las delegadas Allá con la romperosa La bola de las delegadas Allá con la romperosa A bola de las delegadas Con una ropa de las delegadas A busca de la romperosa Hago con una pilota Esclamaron lasелotas Hechos una braz baja Hoy se casó el cuenco de noche Con una raca famosa La voz de la sagrada Allá con la rumorosa La voz de la celebrada Allá con la rumorosa ¡Eh! ¡Y se me resuelve eso! ¡Tú es la verdadera compañera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!